5. Desde que está en régimen de semilibertad es un no pararlo del marido de la infanta Cristina pero es que ahora ya se conocen los verdaderos motivos. Todo tiene una explicación aplastante. Desde que Iñaki Urdangarín logró el tercer grado penitenciario hace un par de semanas se ha convertido en un habitual de los titulares. 6. Poco a poco recupera la normalidad y disfruta de su semilibertad tras dos años y medio en prisión en régimen de aislamiento. De hecho, se le ha podido ver disfrutando de algunos de los miembros de su familia y acudiendo regularmente a la casa de su cuñada la infanta Elena estos días y ahora ver la luz la explicación. 7. Y es que además de acreditar que posee un empleo en el hogar Don Orión, el ex duque de Palma ha tenido que presentar un domicilio de arraigo, aunque regrese cada noche al centro de inserción Melchor Rodríguez García para pernoctar. Y este no es otro que el de Doña Elena de Borbón. Así, aunque se rumoreó que Urdangarín presentaría la casa de su hijo Juan como su dirección de referencia, incluso se afirmó que el primogénito de Doña Cristina se habría mudado a Madrid para facilitar el tercer grado penitenciario de su padre. Chans asegura que nada hay de cierto en esta información ya que es el domicilio de su cuñada el que ha presentado como suyo para obtener la semilibertad. La infanta Elena, demostrando la buenísima relación que le une no sólo con su hermana sino también con Don Iñaki, le ha abierto de par en par las puertas del piso en el que vive con Victoria Federica y Froilán en el madrileño barrio de Retiro, y allí es a donde el yerno del rey Juan Carlos acude puntualmente cada tarde tras concluir su jornada en el centro de Don Orión. Pero no de visita, sino porque desde hace 14 días es también su casa y la dirección que instituciones penitenciarias tiene como domicilio de arraigo de Urdangarín. Este martes poco antes de regresar al CIS de Alcalá de Henares para pernoctar, se pudo ver nuevamente al marido de la infanta Cristina, que se desconoce si continúa en Madrid al lado del vitoriano o si ha regresado a Ginebra, abandonando por el parque y la casa de Doña Elena que, será su nuevo hogar en los próximos meses.